Sarada Uchiha, se convierte en Chunin, al comienzo de Boruto, cuando los equipos estaban siendo escogidos, Sarada, Mitsuki y Boruto, quedaron en el mismo equipo, nombrados el equipo 3, ya que habían bloqueado el equipo 7, ellos querían seguir con el legado. De sus padres, querían ser el equipo 7, tuvieron que pasar una prueba para ser el equipo 7 renacido, la prueba había empezado tuvieron que enfrentarse contra Mirai. Sarutobi, aunque Sarada no la logró derrotarla sola, sino con ayuda de Boruto, pasándola. Prueba nombrado el equipo 7 renacido, pero Sarada y Mirai Sarutobi quedaron como rivales, en los primeros exámenes Chunin de la Hoja, que participaron todas las aldeas. Sarada demostró su gran potencial en su combate contra Ayara de la arena, vimos como Sarada analizó todo el combate de su rival hasta derrotarlo, gracias a ese combate. Sarada fue una de las escogidas con Shikada y para ser Chunin, aún así Sasuke no dejó que la escogieran, ya que le faltaba aún para ser una Chunin, así que escogieron a Shikada. Nombrado Chunin, en la batalla que tuvieron contra Boró, Sarada, Mitsuki, Boruto y Riega, Kawaki, se enfrentaron contra Boró para salvar al séptimo Hokage, pero para vencerlo. Tuvieron que realizar un plan, Sarada sería nombrada líder del equipo, para que los dirigiera y encontrará el punto débil de Boró, para derrotarlo de una vez por todas. Salvando a Naruto el séptimo Hokage, gracias a ese combate podemos decir que Sarada, está a un nivel completo de un Chunin, capaz de liderar a un equipo, en todos los combates. Que Sarada ha tenido se ha fortalecido, ganando mucha experiencia en los combates capaz de derrotar a enemigos más fuerte que ella, con un gran talento capaz de realizar genyutsus. Con su Sharingan con un solo aspa, podemos decir que es una genio, ya que los exámenes Chunin han comenzado de nuevo en la aldea de Konoha, buscando nuevos Chunin, podemos ver lo inteligente que es ya que analiza bien a sus compañeros de equipo, pudo ver a sus enemigos utilizando un jutsu de transformación se había convertido en Mitsuki, ya que era Mirai Sarutobi su antigua rival, Sarada tuvo que luchar contra ella ganándole, aun que el combate entre Sarada y Mirai no lo presentaron, Sarada llegó a la final, venciendo a su rival, gracias a ese combate que Sarada tuvo con Mirai, capaz de derrotar a una Chunin. Completa, esto quiere decir que el poder de Sarada ha aumentado, en estos exámenes puede que, Sarada sea una de las elegidas a convertirse en Chunin, ya que se ha superado a sí misma. Sería el comienzo de cumplir su sueño, gracias por todo su apoyo, fanáticos del anime. Vamos por esos 100 like, suscríbete para más contenido, gracias a todos, son los. Mejores. Gracias. 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 Gracias.